Si bien hubo una polarización muy fuerte de dos grupos bien consolidados, ¿crees que hubo otro motivo por el cual no hubo mayor cantidad de votos para el Frente de Izquierda? Nosotros caracterizábamos que estábamos en un proceso donde iba a ser muy difícil que lleguemos a elecciones similares a las que hemos tenido en 2013, por ejemplo, donde superamos el millón y medio de votos. Sabíamos que no existe otra variante de izquierda tan fuerte como el Frente de Izquierda, sabíamos bien que todos representan los mismos intereses y el Frente de Izquierda es la única alternativa real que verdaderamente se planta ante lo que está sucediendo y lo que va a venir, pero obviamente que también juegan un fuerte rol las encuestas pagas, los medios de comunicación hegemónicos y demás, generan una cuestión que nos deja bastante afuera en un montón de cuestiones y en un proceso en donde está la disputa del poder todavía muchos sectores no nos ven con esa alternativa. Nosotros desde el Frente de Izquierda nos plantamos como una cuestión de que nuestro planteo de poderes es que gobiernan los trabajadores, no de una forma personalista, por ahí eso es lo que se plantea en la política es la salvación de una persona, digamos, que venga Macri y salve, o que venga Cristina o Alberto Fernández que salve esta situación. Nosotros consideramos una cuestión más amplia, tienen que gobernar los trabajadores para llevarlo a un terreno donde todo sea mucho más justo. Entonces creo que en ese sentido caracterizamos que íbamos a dar una elección absolutamente difícil. En Salto particularmente nosotros contábamos y los votos que tenemos son los que pensábamos tener, quizás un poquito más, creo que nos sorprendió mucho el voto en blanco, pero creo que estamos, la intención era pasar las PASO, la pasamos holgadamente. Nosotros consideramos que las PASO son una medida proscriptiva, pero ya que el Frente de Izquierda las pueda pasar con holgura, con tranquilidad, es un paso muy grande para la izquierda, porque consideramos que la ley de las PASO se hizo mucho para que los partidos como los nuestros no superen ese piso y que siempre se genere un bipartidismo en Argentina como se ha generado en todo el mundo. Hay varias problemáticas en Salto, siendo la educación, siendo la seguridad, la salud, la infraestructura de las escuelas. ¿Qué proyectos tiene el Frente de Izquierda en cuanto a lo edilicio? Bueno, creo que nosotros tenemos claramente un planteo en donde hay un fondo educativo que en este caso lo maneja el Ejecutivo y nosotros consideramos que ese fondo educativo nos está representando verdaderamente una solución para los estudiantes que están en las escuelas actualmente, en todos los niveles. Consideramos que está siendo usado a discreción por el Ejecutivo, por eso nosotros proponemos en primera instancia que el fondo educativo tiene que ser manejado directamente por la comunidad educativa, en donde, bueno, como para ser claros, tiene que ser manejado por los estudiantes, los docentes y, obviamente, esa es la única manera que nosotros consideramos que se pueda representar ese fondo educativo, una solución real a los problemas edilicios, porque, bueno, como bien dije en debates que he tenido la oportunidad de ir, hay 3 millones de pesos que llegan al Consejo Escolar y 36 millones que llegan al Ejecutivo, lo que da un total de 38 millones, casi 40 millones de pesos, que si uno se pone a pensar, son cifras muy grandes, que tenemos que tener una escuela de calidad y una educación que verdaderamente nos genere gusto ir a las escuelas. Y, bueno, por detrás, las demás fuerzas políticas no hablan nada al respecto y lo que han hecho a lo largo de toda la campaña electoral y antes también es perseguir a los estudiantes que luchan por una educación de calidad.